Estamos aquí a la altura del Humedal Javoque, venimos a mostrar algo de lo bonito que realmente hacemos los engativeños. Aquí los engativeños tienen muchas facetas, una de sus facetas es el graffiti. El graffiti es un arte prácticamente que esperan los grafiteros que se convierta en milenario. Lleva muchísimos años, es de la cultura del hip hop, está entre los cuatro elementos del hip hop. Queremos que ustedes aprecien un poco de lo que es el graffiti y que los jóvenes tienen iniciativas que por su propio talento y por su propio ímpetu empiezan a sacar para que la gente muestre que es realmente su localidad, para apropiarse de sus territorios. Vamos a mirar que es lo que estamos haciendo ahora aquí. ¿Hace cuánto le estás dando al graffiti? Siete años. ¿Siete años? ¿Qué te impulsó a empezar a hacer graffiti aquí en la localidad? Pues el gusto por el dibujo, siempre me gustó dibujar desde pequeñito y ya después cuando uno crece conocí el rap. Pues el rap me conlleva a uno siempre a impulsarse por alguna de las ramas, ¿no? Yo me impulsé por el graffiti, pues aquí estamos. ¿Y qué opinas de la gente que dice que el rap te impulsa esas cosas malas? Precisamente nuestro crew se llama Malas Influencias Crew, no lo somos. Es más bien como una ironía hacia la gente para que se den cuenta que las malas influencias también podemos hacer buenas cosas. No, pienso yo que ya como cada uno lo tome, ¿no? Pues como el punquero que dicen que rompe todo. Pienso yo que va en cada uno desde qué punto de vista de la cultura y cómo quiere llevarla, ¿no? Es muy bueno. No ganarse la vida haciendo lo que le gusta. Pues afortunadamente como todo en el estudio, pues siempre hay mafia, siempre hay roscas y pues... Afortunadamente casi todo siempre es para los mismos, pero pues no importa. Aquí pienso yo que va más en el gusto y en la pasión y a mí no me importa tirarme una canecada de vinilo porque sé que es algo que me gusta, que me trabamos, entonces no me interesa. ¿Trabajan con materiales amigables con el medio ambiente? Tranquilo, vende con lo que llegue, pues obviamente ya todo esto viene, pues se pone con sus normas y sus cosas, pero pues sí, obvio. Pintura reciclada, regalada, comprada, vendida, lo que sea. Vamos a ver qué está haciendo aquí el compadre que también está colaborando por aquí. ¿Cuánto llevas en el género del graffiti, el subgénero del hip hop? Poco, poco, yo ni siquiera hago esto, yo le estoy ayudando al hombre, a mi tío. Igual estás en la iniciativa, estás acompañándolo, igual estás haciendo graffiti, quieras o no quieras. Claro, también. ¿Hace cuánto estás ayudándole a tu tío? No, desde siempre él me dice vamos y vamos a pintar. ¿Qué años tenías cuando empezaste a colaborarle a tu tío? Como 14, 15 años, ya tengo 20. Ah, tú ya llevas más o menos unos 6 años en el grado. Más o menos ayudándole, haciéndole, sí. Y los pelados también, ¿no? Los pelados aquí apoyando. Los pelados también, los que quieren se pegan. Sí, y van apoyando. Compadre, ¿tú qué le dirías a toda esa gente que malgasta su tiempo diciendo que el hip hop es malo? No es malo, es cultura como cualquier otra cultura que puede existir, no es vandalismo, nada de eso, es arte. Nada más, no le estamos haciendo daño a nadie ni nada por el estilo. Y pues Camil, le regalas un saludo ahí a la clase récords, a Declar Récords, que es el medio de comunicación más importante que apoya a los jóvenes. Todo bien. Sí, severo, parcero. Todo bien. Bacana, acá, los pelados. Los peladitos. No, no pare. Tenga las 5. Tenga las 5. Esa es. ¿Todo, papá? Todo bien. Todo bien.